Habitantes de Natania, Serranilla, Barrot, Juan XXIII, Saribey, San Luis, 20 de Julio, entre otros, se vieron afectados por las fuertes lluvias que se presentaron el día de ayer. En videos quedó registrado como las personas trataban de salvar sus enseres, ya que el agua ingresó a sus viviendas. Situación que los hizo perder el sueño. Para los habitantes de estos sectores es triste ver cómo el coletazo del ETA en esta ocasión ha generado fuertes lluvias, que nuevamente les ocasiona inundaciones de gran consideración. Como todo el mundo sabe, es un sector que se ve muy afectado en los días que llueve, ya que acá se nos inunda. La verdad, el coletazo del huracaneta nos ha afectado bastante. En el sector se nos inundó una cantidad exagerada. Hay videos que lo demuestran que se nos está prácticamente casi inundando las casas. Yo he perdido colchón, he perdido cama, he perdido ropa, el cerebro de cocina, nevera, todo. He perdido todos los años cuando los inundamos así. Yo no tengo nada en mi casa. Aunque es de destacar que estos sectores siempre han padecido cada vez que la isla llega a la época de invierno, por no contar con un sistema adecuado de drenaje de aguas lluvias. Le pedimos muy carecidamente al gobierno nacional y departamental que hagan algo con la comunidad de acá del barrio, porque siempre está propenso, estamos siempre propensos a perder nuestros enseres y más en estas épocas que los recursos están escasos. En los videos realizados por la misma comunidad afectada se observa como el agua sube a niveles altos, donde las personas que se atreven a pasar para llegar a otros puntos, el agua les llega a la cintura. El ETA continúa causando estragos en el departamento.